¿Y más de un brindis? A ver, claro, un brindis porque usted está tan bella. Todos los que gustes, hija. Me encanta verla sin gorrito. Ay, hija. ¿Sabe que el otro día vino Sandra aquí a la casa? Viene, pero vino con unos a gritarme, a reclamarme. Reclamarme que yo ando hablando mal de ella, que ando diciendo que su hijo es un bastardo, que con quién, qué derecho tengo yo a meterme a su vida privada. Me sacó tanto de onda al comportamiento de Sandra y como mi madre es mi confidente, quiero que me escuche y me diga lo que ella piense de esta situación. Hola, Sisi, ¿cómo estás? Hablo Lucerva. Hola, Lucy, ¿cómo estamos? Aquí ando batallando con mis aretas que se me cayeron los dos. Quiero platicar contigo sobre algo. Ajá, tendrás tiempo para vernos hoy. Quiero hablar con Sisi para aclarar esta situación porque yo jamás me imaginé que ella iba a enredar este chisme. Claro que sí, amor, para ti sí me tengo tiempo. Ando un poquito complicada, pero te voy a ver. ¿Dónde? Tú dime. Bueno, yo te mando la dirección y la hora. Vale, perfecto. Love you. Un besito. Gracias. Bye, chao. Me encanta ese chal. ¡Qué divino! ¿Todo bien? Thank you. Una agüita quiero yo también. Bueno, no te invité a que comiéramos nada o que tomaras nada. No, mi amiga. ¿Qué quiero hablar contigo? Mi amiga, ¿cómo que no podemos comer? ¿A qué vinimos aquí entonces? Ay, bájale dos rayitas. Te veo un poco alterada. Porque hiciste algo que a mí me trajo muchas consecuencias muy feas. ¿Hiciste algo? Sí. ¿Tú te acuerdas que tú y yo tuvimos una conversación muy bonita? Hemos tenido muchas muy bonitas. Pero la última que tuvimos, tuvimos una conversación sobre una situación que está pasando Sandra. ¿Ok? Ajá. ¿En el café aquel que te gusta a ti? Sí, sí, el café rico. Se habló de lo que está viviendo Sandra. Se habló de cómo uno piensa que Sandra debe manejar una situación. Fuiste con el chisme, fuiste a decirle, fuiste a lavarle el coco, que yo dije que su hijo era un bastardo. A ver. Tú no sabes cómo esa mujer llegó a mi casa enferma. Bájale dos rayitas. Creo que estás un poco alterada. ¿Cómo que bajarle? A ver, Lucy, ¿en qué momento tú pensaste que lo que tú me ibas a contar yo no se lo iba a decir a Sandra? Estás equivocada. Sandra es mi amiga. A ver, Lucy, hablé con Sandra de una manera que le dije, mira, tuve esta conversación con Lucy y tienes que ver el tema de las hermanas. ¿Pero para qué era necesario eso? Cuando le tocas el tema de las hermanas de Pablito a Sandra se altera. ¿Hablaron de ese tema ustedes? No, sí, no me dejó hablar. Lucy, mi intención es ayudarla. Ah, eso no era ayudarla. Eso no era ayudarla, sí, sí. Discúlpame, perdóname, pero mi intención es ayudarla. No ayudaste. No herirla. Arruinaste o te metiste en una relación. Vamos a arreglarlo, ¿ok? Vamos a arreglarlo. Ella piensa que yo le llamé a su hijo bastardo. A ver, a ver, a ver, Lucy, las cosas como son. No te hagas la pendeja, ¿eh? Tú lo llamaste así, es culpa tuya. Tú lo hiciste como chisme. ¿Me conoces? Ahora, esa práctica... La vida de la gente que no me interesa, no me interesa. La tuya y la de Sandra, sí, güey. No lo estás entendiendo. No lo estás entendiendo, César. Estás platicándole a una persona que de por sí está un poco zafada. No está loca, no sé si no existe loca. Sandra no está zafada. Pero ella no entiende las cosas como realmente son. No que muy mujercita. Lucy, por favor, no pongas palabras en mi boca. Hazte responsable por lo que dijiste. A mí me tocan a mi madre y a mi abuela y yo brinco. Te tocan a tus hijas y a tu madre y tú brincas. Pero es que nosotros estaba tocando. Le tocas a Pablito, a Sandra y tú brincas. Pero yo lo estaba tocando. Ok. Estamos hablando de... Ella no lo interpretó. Es que no era tema de... Mira. Ay, por favor, ¿sabes qué? Lucy, te voy a dejar porque estás muy alterada. Sí, por favor, por favor. Yo voy a ir a hablar con Sandra. ¿Me permites que hable con Sandra? Sí, que no. Mira, si a ti no hay quien te pare. Y en cuanto chismes, peor. ¿Me permites que hable con Sandra? Nunca te di permiso que hablaba la primera vez. A ver, ¿me dejas que arregle este pedo o no, güey? Haga lo que tú quieras y ya. La próxima vez usa más este escote, no ese. Que tú y Sandra usan mucho escote de... Este me sirve de mucho. Ah, bueno, no de mucho porque tiene muchos problemas. Además, mira, velo bien, güey. Se ve divino. Este sobra, afortunadamente. Arregla las cosas, por favor. Arregla las cosas. Voy a hablar con Sandra, pero bájale dos rayitas porque estás mal. Me voy de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!